Defendamos la primaria. Sanidad pública de calidad para todos. En 10 años que llevamos de recorte se ha reducido un 24% la aportación a la sanidad pública. Eso es inaceptable. Cuando ellos se llenan la boca de que la sanidad pública es la mejor del mundo y tal, es cierto. Nosotros, a parte de que tengamos la sanidad con algunos problemillas, pero la sanidad pública nosotros podemos entender que es la mejor del mundo. Pero ahí hay que hacer hincapié y decir, no, no. La sanidad pública, los gobiernos de la Generalitat y los gobiernos del Estado, hay que implementar más el dinero de la sanidad pública y no dárselo a la privada. Gracias. Gracias. Gracias.